La Meditación de los Artículos del Crédito 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 Sabemos que la muerte se define como esa separación que se da del cuerpo y del alma Cuando se produce esa separación del cuerpo y del alma Se habla de la muerte que en el lenguaje cristiano es una pascua Es un paso de la vida temporal a la vida eterna El numeral 1020 nos presenta una reflexión muy interesante El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús Ve la muerte como una ida hacia él Y una entrada a la vida eterna Entonces no ve la muerte como un fin Ve la muerte como un principio El principio de lo mejor que le puede pasar al hombre Pero ¿en quién sucede eso? En quien en lo íntimo de su alma Une su propia muerte a la de Jesús Y a eso es a lo que nos prepara la oración del dulce Jesús mío Que en cada uno de nosotros Más que una fórmula Que la debemos rezar Por eso la rezamos en completas ¿no? Antes de irnos a dormir Y quienes no hagan completas por lo menos Adquirir la costumbre De vivir diariamente esa disposición Así no nos sepamos la fórmula ¿verdad? Esa disposición de unir nuestra muerte a la muerte de Jesús Porque en la medida en que nosotros vamos haciendo nuestros Esos sentimientos que expresa el dulce Jesús mío Quiero morir en tu voluntad Uno mi agonía y la de todos los hombres a la tuya Vamos haciendo nuestro eso Se va ensanchando en nuestro corazón El deseo de morir Y todo miedo que pueda haber en nosotros A ese momento La fuerza de esa verdad Lo va disipando Y nos va disponiendo Esto en verdad es que tenemos que mirar de frente Y como son Cuando la iglesia dice por última vez Las palabras de perdón De la absolución de Cristo Sobre el cristiano moribundo Lo sella por última vez Con una unción fortificante Por eso que gracia Que gracia tan grande es El estar asistido En esos últimos momentos Y le da a Cristo En el viático Estas palabras Que trae el misal Y que el sacerdote dice Cuando encomienda el alma a Dios En el momento de En sus últimos momentos Cuando ya está moribundo Son preciosas No las voy a leer todas Pero dice Primero Le da una orden Marcha en el nombre de Dios Que te creó De Jesucristo Que te redimió Entra en el lugar de la paz Que tu morada esté junto a Dios Recordemos Recordemos que lo que La iglesia ata aquí Queda atado allá Y lo que la iglesia desata aquí Queda desatado allá Estas son palabras De mucha fuerza Cuando las pronuncia El sacerdote Te entrego a Dios Y como criatura suya Te pongo en sus manos Pues es tu Hacedor Que te formó Del polvo de la tierra Y al dejar esta vida Salgan a tu encuentro La Virgen María Y todos los ángeles y santos Que cosa más bella Como morirnos de miedo Porque están llamando Al sacerdote Todo ese miedo Todo ese Y los familiares Ay no es que Si llamamos al sacerdote El cree que se va a morir Es fruto de una ignorancia De todo esto Pues si se muere Pues ya va bien Y si no se muere Pues no le sobra ¿Verdad? Pero es mejor Que sobre ese auxilio Que nunca va a sobrar A que falte Por estar Limitados Por un miedo Por un ¿Qué dirán? Por un No Entonces es Es importante Tener encuesta Esto El volumen 35 En el capítulo 39 De marzo 22 De 1938 Habla de esa última espía De amor En el punto De la muerte Que es hermosísimo También vamos a leer Solo algunos aparte Dice El punto de la muerte Es la hora del desengaño Y todas las cosas Se presentan en aquel punto La una después de la otra Para decir A Dios La tierra para ti Ha terminado Comienza para ti La eternidad Y es interesante Si nosotros Traemos a la memoria Los últimos días De las personas Que ya han muerto Vamos viendo Ese desapego Son gracias Que Dios va dando Al alma Ese desapego A todo lo terreno A todas las criaturas Ya Lo que para ellos En un momento Fue de mucha importancia Ya no Porque eso mismo Lo va Provocando Dios Y mientras Más dócil Sea el alma A esa gracia De Dios De desapegarse De anhelar La eternidad De anhelar Encontrarse con Él Menos Que dijéramos Menos Resistencia Tendrá que Hacer Dios ¿Verdad? Menos fuerza Tendrá que hacer A Dios A su alma Porque el alma Le pone menos Resistencia A Dios Porque Dios Es tan misericordioso Que espera Y espera Y espera Hasta que el alma Se vaya como Ablandando Sucede para la criatura Como cuando se encuentra Encerrada en una estancia Y le han dicho Detrás de esta estancia Hay otra morada En la cual Está Dios El paraíso El purgatorio El infierno En fin La eternidad Pero ella nunca ve Casi no cree ¿No? No le da gran importancia A esa realidad Son certezas Que se dicen Solo de palabras Pero cuando ya se ve Delante de ese paraíso Ese purgatorio Y ese infierno Que la tierra Le huye Ya se siente Más de allá Que de acá Los placeres Le vuelven La espalda Todo desaparece Solo Está presente Eso que está En aquella estancia Que han caído Los muros Los velos Y que entra En la eternidad Que cambio Sucede La pobre criatura Mi bondad Es tanta Que quiero Los salvos A todos Que permito Que estos muros Caigan Cuando las criaturas Se encuentran Entre la vida Y la muerte Entre el salir Del cuerpo El alma Para entrar En la eternidad A fin de que Al menos Me hagan Un acto De dolor Y de amor Y reconozcan Mi voluntad Adorable Sobre ellos Puedo decir Que les doy Una hora De verdad Para ponerlos A salvo Que hermoso Les da Una hora Como que Les presenta La verdad Así pura Si todos Supieran Mi industria De amor Que hago En el último Punto De la vida A fin de que No me huyan De mis manos Más que paternas No esperarían Aquel punto Sino que Me amarían Toda La vida Ponemos Todos los medios Para separarlo Del pecado Para ponerlo Al salvo Y si no nos No nos hacen Caso en la vida Hacemos la última Sorpresa de amor En el punto De la muerte Es la última Espía de amor Que hacemos A la criatura La rodeamos De gracia De luz De bondad Les damos Tales Ternuras De amor De vencer Los corazones Más Duros Toda esa lectura Es hermosísima Que llena Nuestro corazón De confianza En el numeral 2677 Precisamente Cuando se reza El Ave María Le pedimos A la Santísima Virgen Que ruegue Por nosotros Ahora Y en la hora De nuestra muerte Nos ponemos En sus manos Y desde este momento En cada Ave María Le estamos entregando Esa hora A la Virgen Que ella Esté presente En ese momento Como lo estuvo En la muerte De su hijo Y que en ese momento De ese tránsito Nos acoja Como madre nuestra Para que sea ella La que nos conduzca A su hijo Al paraíso Si nosotros Nos ponemos A pensar Cuantas De cuantas Maneras La iglesia Nos ha preparado ¿Verdad? Para este momento Si nosotros Evitáramos La rutina En estas Fórmulas De oración Permanente Como el Ave María Como el Padre Nuestro Como el Dulce Jesús Mío Eso nos ayudará A mantener Una conciencia Más clara De este Momento Final Que para cada uno De nosotros Tiene que ser El más importante Porque hacia allá Caminamos Esa es la meta Para eso Fuimos creados Para gozar De él Eternamente De manera Que En la medida En que el alma Va meditando Y se va Disponiendo A esto Dios nos dará La gracia De Anhelar ¿Sí? O de Esperar De manera Gozosa Ese momento Pero así Esperarlo Con gozo No con miedo No con temores No con angustia No con gozo Es el anhelo De cuando llegará Pero que sea algo Sincero El juicio Particular Siendo la muerte Ese fin Del hombre El catecismo Trae una expresión Que es Bien importante La muerte Pone fin A la vida Del hombre Como tiempo Abierto A la aceptación O rechazo De la gracia Divina Manifestada En Cristo Estamos en el Numeral 1021 La muerte Con la muerte Se acaba Para cada Hombre Toda Toda Posibilidad De aceptar O rechazar La gracia Ahí Y hasta ese momento merecemos. Hasta ese momento Dios nos da la posibilidad de decirle sí o no. Después de la muerte se acabó toda posibilidad, toda misericordia. Ahora, aun cuando la misericordia de Dios es tan infinita, que ni siquiera esa palabra alcanza a decir lo que es, que ya hemos visto como después de la muerte física, la misericordia de Dios ha ido más allá. Para permitir gracias especiales a algunas almas y poderlas salvar, porque ese es Dios. Pero en el plano de lo normal, con la muerte se acaba. ¿Qué es otro que debemos entender? Primero, cuando nos va a llegar no sabemos. Es para no perder ni un instante de nuestra vida. La segunda carta de Timoteo 1.10 nos habla de esta verdad, del catecismo. La palabra de Dios nos habla de un juicio final de Cristo, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Es verdad que hay el juicio final, pero tan pronto cada uno muere, cada uno de nosotros tenemos que vivir un juicio particular. Bueno, si alguna tiene la Biblia y encuentra primera a Timoteo, para no demorarme. Segunda Timoteo 1.10. Dice así. Manifestada al presente por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, que aniquiló la muerte y sacó a los la vida y la incorrupción por medio del Evangelio. Nos salvó, nos llama con vocación santa, no en virtud de nuestras obras, sino en virtud de su propósito y de la gracia que nos fue ofrecida en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Bueno, de esto el Evangelio nos da muchos ejemplos, está la parábola de Lázaro, la carta de Hebreos 9.27.12, todos esos hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y para otros. Las obras de misericordia, cuando Jesús habla de las obras de misericordia, venid benditos de mi Padre a poseer y a los otros a id malditos. A sufrir el fuego eterno. Entonces, ahí claramente nos habla de ese juicio final. Ahora, cada hombre, esta es una verdad, en el 1022, cada hombre después de morir, recibe en su alma inmortal, su retribución eterna, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación o para entrar inmediatamente en la bienaventuranza, o para condenarse inmediatamente para siempre. La persona cuando muere y vive este juicio particular, ya sabe si está salvo o condenado. Ahora, si se salvó y no está completamente purificado, irá al purgatorio, o si se salvó y está perfectamente purificado, se va para el cielo. Bueno, sobre este juicio particular, nos habla, el catecismo siempre es en relación a nuestras obras. Dios juzgará nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras, obras y omisiones. Lo dice el Evangelio en Mateo 12, 36. Daremos cuenta hasta de una palabra ociosa. Es un juicio estricto, severo. Dios no nos va a juzgar según los principios del mundo, no nos va a juzgar según el dictamen de nuestras pasiones, o según lo que a nosotros nos pareció, ni que creímos en nuestra mente, sino las máximas de su Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia. Sobre eso, o sea, la verdad. En eso seremos juzgados. La verdad nos juzgará. Respecto de la muerte, es importante entender, primero, no sabemos ni el día de la hora. Recomendación en que eso nos da, estar preparados. Lo dice Mateo 25, 3. Segundo, mantenernos desprendidos de todo lo terreno. Pues solo lo eterno perdura. Y si nosotros vemos en cada momento de desprendimiento, una gracia y un favor que Dios nos hace. Es como cuando tú tienes un tumor y el médico te lo quita. Te está haciendo un favor, te está haciendo un bien. Eso hace Dios cuando, por cualquier circunstancia, nos desprende de algo a lo que estábamos apegados. Una cosa material, una criatura, un criterio, una costumbre, nos está haciendo un favor, porque nos está aliviando. Todo apego es una carga. Cuando él, y uno cuando sabe que está apegado, cuando al quitarse eso, te duele. Sientes dolor, o tienes temor de perderlo. Ojo, cuando hay temor de perderlo, hay apego. Y lo mejor es decirle, Señor, tengo temor de perderlo, ya, te lo entrego. Porque por lo menos en la voluntad, ya hay un acto de desprendimiento, de desapego. Entender, porque son gracias que Dios nos da para irnos preparando. Y San Pablo en Gálatas 6.10 dice, mientras tengamos tiempo, obremos el bien. Porque el tiempo de obrar el bien, de complacer a Dios, de purificarnos de nuestros pecados, para ir perfectamente purificados al cielo, todo ese tiempo es antes de la muerte. Llegada la muerte, se acaba toda oportunidad de purificarnos, de limpiarnos, de desapegarnos. Ahí se acaba todo. Ahora que Dios nos está dando tiempo, aprovechémoslo, obremos el bien. Alegrémonos cuando Dios nos hace ese favor, porque es un gesto de infinito amor y de infinita misericordia de Él para con nosotros. La Sagrada Escritura nos enseña que la muerte del justo es preciosa a los ojos de Dios, en sabiduría, ¿no? En el capítulo 4 lo enseña y también en el Salmo 115. Pero que la muerte de los pecadores es pésima, lo dice el Salmo 33. Conforme en nuestra vida será nuestra muerte. En el libro de los Proverbios. En el capítulo 1. A partir del versículo 24, hay unas palabras muy fuertes del Señor, pero que hay que leerlas. Os estuve llamando y no me respondisteis. Menospreciasteis todos mis consejos y ningún caso hicisteis de mis reprensiones. Yo también miraré con risa vuestra perdición y me mofaré de vosotros cuando sobrevenga lo que temíais, cuando la muerte se os arroja encima como un torbellino. Proverbios capítulo 1, versículos 24. Y sigue. Entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscarán, pero no me hallarán, por haber aborrecido el saber y no haber elegido el temor de Dios, y no haberse agradado de mis consejos y haber menospreciado mis requerimientos. Ese desvío llevará a los simples a la muerte y a la tranquilidad de los necios los perderá. Quien me escuche vivirá tranquilo, seguro y sin temor de mal. Hasta el versículo 33. El Padre Rafael Faría, en su Catecismo, hablando de este juicio particular, dice que en el momento de la muerte, este juicio particular consiste en una luz interior, y de eso pues, algunos santos, a quienes han tenido la oportunidad de conocer, por gracia de Dios, alguna de esas realidades lo confirma, es una luz interior con que Dios nos hace ver súbitamente todo lo bueno y todo lo malo que hay en nuestra conciencia. La verdad conocida, ella misma nos juzgará, ella misma se hará luz en nuestro interior. Y por eso en el testimonio del Padre, él decía, él entró en esa luz y dice, yo me di cuenta que estaba condenado. Cuando Dios pronunció la sentencia, ya yo sabía que estaba condenado. Por esa luz interior, después del alma, recibir esa luz interior y la verdad conocida por ella, la juzga, entonces Dios dicta la sentencia de salvación o condenación eterna. Primera Corintios 4.5 dice que el supremo juez descubrirá lo más secreto de los corazones. Será estricto, ni una palabra ociosa nos va a dejar pasar. Será riguroso, Dios no se va a dejar ablandar por ruegos, por justificaciones, no. Pues ya terminó el tiempo de la misericordia, llegó el momento del juicio para cada uno. Juzgará todo, todo lo nuestro. Hay algunos apartes de los volúmenes. Jesús a través de los volúmenes en este reino de la Divina Voluntad nos enseña una cosa que no debemos desaprovechar. Este juicio particular para el alma que entra o quiere entrar en su reino, Dios le hace vivir aquí y en la tierra ese juicio particular. Vamos a leer algunos volúmenes. Entonces, el 1, el volumen 1, bueno, dice capítulo 55. Habla del juicio de la cruz. La cruz, bien soportada y ardientemente deseada, hace que se pueda distinguir muy bien a los predestinados de los réprobos quienes rechazan tanto cualquier sufrimiento. Es que es... Tú quieres entrar en el grupo de los predestinados, ama el sufrimiento, aprovecha el sufrimiento. Debes saber que en el día del juicio universal, a los amantes de la cruz, los amantes de la cruz al verla aparecer, ¿cómo se alegrarán? Mientras que los reprobos serán sorprendidos y sobrecogidos por un horrible terror. Ya desde ahora se puede asegurar si una persona debe ser de las que se salvarán o de las que se perderán eternamente. Porque si ésta, al presentarse la cruz, la abraza y con resignación y paciencia me sigue y de vez en cuando la besa, el dolor, la cruz es don de amor, dando gracias a quien se la envió, es signo evidente y más que seguro de que está entre el número de los que se salvarán. Pero si al contrario, presentarse la cruz, la persona se irrita, la desprecia y quisiera a cualquier costo liberarse de ella, aún si ya la merecía a causa de su vida licenciosa, puede tenerse como signo cierto de que va por el camino del infierno. Y por lo tanto los reprobos, si a la vista de la cruz me ofenden estando en vida, el día del juicio me blasfemarán más que nunca, al ver aparecer la cruz, la cual causará en ellos el eterno terror. La cruz es el distintivo del verdadero cristiano, ella lo dice todo, cuando se conoce el temple de un alma, en el momento de la cruz. Porque como un libro abierto hace que se distingan claramente y sin ningún engaño, el santo del pecador, al perfecto del imperfecto, al fervoroso del tibio. Hay varios capítulos de estos volúmenes que nos hablan del juicio de la cruz, también en el volumen 2, capítulo 2. De igual manera, Jesús nos insiste una y otra vez. Aquí más concretamente, Jesús hace ver como los castigos son una especie de juicio. Mi justicia se ha irritado, las ofensas que me hacen los hombres que no puedo soportarlas más. Por eso la guadaña de la muerte está por cegar a muchos de improviso y de enfermedades, y luego son tantos los castigos que haré caer sobre el mundo que serán una especie de juicio. La misericordia infinita de Dios. Entonces, en el volumen 3, en el capítulo 107, Jesús nos da un consejo. Luisa se quería preocupar por algunas personas. No te entremetas en los hechos de los demás. Dejémoslos hacer, porque toda cosa tiene su tiempo. Cuando llegue el tiempo del juicio, será el tiempo de discernir todas las cosas. Pues cribándose muy bien, se vendrá a conocer el grano y la paja y la semilla estéril y nociva. O cuántas cosas que parecen grano, se encontrarán en aquel día como paja y semillas estériles, dignas sólo de ser echadas al fuego. Está el volumen 4, el capítulo 180. Vuelve a hablar del juicio de amor que hace la cruz. Es bellísimo. La cruz nos hace un juicio de amor, no de venganza como piensa el mundo, no. Es un juicio de amor. El amor a las criaturas me obliga a tener un haz de cruces. Siendo la cruz el primer desengaño y la primera que juzga la conducta de las criaturas, si la criatura se somete a la cruz, le hará esquivar el juicio de Dios. ¡Qué importante! No seremos juzgados después. Que se verá satisfecho cuando alguien en la vida se somete al juicio de la cruz. Y si no se somete, se encontrará en el ambiente del segundo desengaño de la muerte. Y será juzgado por Dios con más estricto rigor y mucho más por haber esquivado el juicio de la cruz, que es todo juicio de amor. Por eso, bienvenido, ¿no? El juicio de la cruz. En el capítulo 12, en el versículo 90. Bueno, como el capítulo, el volumen 12 no tiene capítulos, es marzo 6 de 1919. Habla precisamente lo que ya decíamos. Como que cuando el alma, antes de llamarla del todo a vivir en mi voluntad, la voy llamando de vez en vez, la despojo de todo y le hago sufrir una especie de juicio. Porque en mi voluntad no hay juicios, las cosas quedan todas confirmadas conmigo. Por eso él se lo hace vivir antes. En el volumen 13 del capítulo 41, 13. Habla de los actos que son hechos en su voluntad, toman vida en el ámbito de la eternidad y le llevan a Dios los homenajes divinos. Todos los demás actos, o sea, los que no fueron hechos en su voluntad, quedan en lo bajo, esperando el último punto de la vida para sufrir cada uno en su juicio y recibir la pena que merece. Porque no hay acto hecho fuera de mi voluntad, aunque sea bueno, que pueda decirse puro. Solo los actos hechos en su voluntad no son sometidos a juicio, porque son actos puros, son actos de Jesús. Solamente con no tener por objeto a mi voluntad es echar lodo en las obras más bellas. Con el solo separarse de su principio merece una pena. Y el volumen 32. Les doy la cita. 2 de marzo, capítulo 2. El capítulo 2, el volumen 32, de marzo 19 del 33. Ya ustedes lo meditan en su caso. San Juan de la Cruz dice, a la tarde te examinarán en el amor. En el mismo catecismo, en el numeral 1470, habla de que la confesión anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Porque es ahora en esta vida cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte. y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que somos apartados por el pecado. El cielo Número al 1023 Los que mueren en la gracia miren las condiciones mueren en la amistad con Dios mueren en la amistad con Dios y están perfectamente purificados Por eso una enfermedad larga es una gracia. Porque si el alma la vive intensamente unida a Dios e intensamente en el amor puede alcanzar su perfecta purificación Cualquiera sean los dolores las incomodidades la soledad a que la sometan Así sea que porque sea una enfermedad larga todo el mundo se canse y ya no quieran atenderla Todo eso es purificación No desaprovechar Viven para siempre con Cristo Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es cara a cara El Papa Benedicto XII Lo definió así El cielo, ¿no? Definimos con la autoridad apostólica que según la disposición general de Dios las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo en los que no había nada que purificar cuando murieron o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar una vez que estén purificados después de la muerte aún antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final después de la ascensión al cielo del Salvador Jesucristo nuestro Señor estuvieron, están y estarán en el cielo en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo admitidos en la compañía de los ángeles y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva no física y cara a cara sin mediación de ninguna criatura ver a Dios cara a cara eso es es algo hermoso ahora el Padre Faría explica muy bien el hombre por sí mismo no puede ver a Dios cuando habla del cielo ¿no? pero precisamente es Dios hablando de esta visión featífica es Dios mismo quien nos da esa capacidad para poder ver a Dios este nos eleva a un modo de conocer mucho más perfecto es la visión intuitiva que nos habla allí que se llama la luz de la gloria luz sobrenatural que perfecciona nuestro entendimiento pues la visión de la esencia de Dios más aún que la gracia está sobre la naturaleza del hombre y esa visión de Dios produce el amor beatífico ver a Dios su belleza su grandeza su bondad no podemos menos de amarlo con todo nuestro corazón por eso dice el apóstol desaparece la fe porque se rompen los pelos desaparece la esperanza porque ya poseemos lo que anhelamos solo queda el amor que en el cielo crece y se perfecciona hay pero muchísimos textos que nos hablan del cielo ¿si? los dos numerales del catecismo el 1024 y el 1025 nos hablan de esa vida perfecta con la santísima trinidad cuando hablamos de perfecta no es una vida que no va a tener nada que desear comunión de vida y de amor con ella con la virgen maría con los ángeles todos los bienaventurados es la vida del cielo y fíjense que es antes porque antes la iglesia recomendaba tanto meditar en estas postrimerías meditar en estos novísimos porque es que de la meditación de ellos es que nos van a hacer el deseo el solo pensar que yo voy a vivir eternamente con la virgen con los ángeles con todos los santos en donde no hay imperfección imperfección con Dios mismo ya es suficiente para desapegarme de todo entonces cuando hay un apego cuando no se quieren ir porque y mi mamá quien la va a cuidar y mi hijo quien lo va a cuidar y mi esposa y mi abuelita y mi tío es que nos estamos primero creyendo más que Dios porque el que a la larga el que cuida y provee es el no uno y segundo pues como voy a despreciar a lo de allá por quedarme con lo de acá entender en la práctica eso no es posible cuando eso se da es purísimo fruto de la falta de conocimiento de las verdades vivir en el cielo es estar con Cristo los elegidos los elegidos viven en él aún más tienen allí y encuentran allí su verdadera identidad su propio nombre la vida es Cristo donde está Cristo está la vida y allí está el reino vamos a a leer alguna de estas citas el apocalipsis el apocalipsis 2.17 pues habla ese nombre nuevo el que tenga oídos que oiga al que venciere le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca y en ella he escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe ya tierna amada nos habla de ese nombre nuevo y Filipenses 1.23 de un lado me siento morir deseo morir para estar con Cristo que es mucho mejor morir para estar con Cristo para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia porque entramos en la vida algunos apartes muchísimos de los volúmenes hablan del cielo pero hay uno muy preciso que es el del volumen 36 capítulo 22 capítulo 22 de julio 30 de 1938 donde Jesús le describió a Luisa el cielo en el cielo hay innumerables mansiones pero aquellas preparadas que han vivido en mi voluntad sobre la tierra serán las más bellas y distintas a las otras poseerán armonías y escenas divinas encantadoras alegría siempre nueva que surgirán del fondo de mi voluntad en la cual han vivido tendrán en ellos poder alegría y felicidad siempre nuevas en su poder cuanto quieran cuantas cosas quieran esas formarán porque mi fía tiene la virtud de crear siempre nuevas alegrías estas mansiones serán el nuevo encanto de aquella celestial morada en el cielo cada bienaventurado me tendrá dentro de sí como su creador rey padre y glorificador me tendrá fuera de sí cercano a él de modo sentirse llevar de sentirse que me lleva que lo llevo en mis brazos nos amaremos juntos nos felicitaremos juntos no seré un Dios para todos sino un Dios para cada uno me tendrá bilocado dentro y fuera de él yo lo poseeré dentro y fuera de mí y ellos me poseerán dentro y fuera como si fuese solo para cada uno todo el capítulo gran parte del capítulo habla de de cómo es ese cielo también voy a darles algunos capítulo 6 perdón volumen 6 36 capítulo 22 volumen 6 capítulo 56 dice que la felicidad esencial de todo bienaventurado en el cielo es su vida en Dios y la vida de Dios en él todo bienaventurado es un cielo especial cada bienaventurado es un cielo diferente la vida del cielo es la continuación eterna de lo que se hace por Dios ya en la tierra esta es una visita que Luisa hace al cielo ¿no? se puede decir que lo que se hace por Dios en la tierra lo continuaremos en el cielo con mayor perfección por lo cual el bien que hacemos no es temporal sino que durará eternamente que importante es esto y resplandecerá delante de Dios y en torno a nosotros continuamente que felices seremos viendo que todo nuestro bien y la gloria que damos a Dios es la nuestra viene de aquel poco de bien comenzado imperfectamente en la tierra si todos lo pudieran ver o como se darían prisa en amar más en alabar en agradecer al Señor para poder hacerlo con mayor intensidad en el cielo en el mismo volumen 6 en el capítulo 12 habla de la gloria que la Virgen recibe en el cielo ¿no? como fruto de sus siete dolores dice que cada dolor le rinde tanta gloria y esplendor que son flechazos que dan continuamente en la Trinidad la hieren ¿no? la Trinidad y a través de esa herida la Trinidad envía continuamente siete canales de gracia que ella dispone para gloria de todo el cielo para consuelo de las almas purgantes y para bien de todos los viadores eso es un signo de cómo se vive allá en el cielo lo que se hace aquí en la tierra si cada dolor de María hiere a la Santísima Trinidad con rayos de gloria y esa herida hace brotar de la Trinidad por cada dolor un canal de gracia que la Virgen aprovecha para todos es ver cómo se traduce cada bien que hacemos aquí en la tierra en el volumen cuatro el capítulo setenta y tres así rápidamente les qué se requiere para entrar al cielo no sabes tú que para entrar en aquella feliz morada el alma debe estar toda transformada en mí de modo que debe parecer como otro Cristo caso contrario que figura harías tú en medio de los otros bienaventurados tú misma tendrías vergüenza de estar en compañía de ellos o sea todavía no estás lista le dice la Luisa en el volumen uno en el capítulo cuarenta también nos habla un poco de este cielo ella vive esa experiencia ¿no? sus impresiones después de haber contemplado la gloria de los ángeles y santos en el cielo es todo un capítulo ella escucha los cantos de los espíritus bienaventurados que incesantemente elevan himnos de gloria y de agradecimiento a la majestad divina contempla los coros de los ángeles las diferentes órdenes de los santos los espíritus angélicos y los bienaventurados viéndose reflejados como en un espejo en aquella luz participaban de sus virtudes de las virtudes de ese espejo ¿no? así como nosotros cuando estamos expuestos a los rayos del sol del mediodía no solamente estamos expuestos a sus rayos sino que también nos calentamos así los ángeles y los santos a la presencia de Dios eterno sol son bañados por la luz eterna bueno allí da cuenta toda su experiencia ya cada uno la retomará con más calma el volumen trece capítulo cincuenta y cuatro en el cielo en el cielo se tiene gloria bienaventuranza y alegría por cuantas verdades son conocidas en la tierra crees tú que todo el cielo está al día de todos mis bienes no cuánto le queda por gozar y que hoy no goza cada criatura que entra al cielo y que ha conocido una verdad que los demás no han conocido llevará en ella la semilla para hacer salir de mí nuevos contentos nuevos gozos y nueva belleza de los que esas almas serán causa y fuente y todos los demás tomarán parte no llegará el último de los días si no encuentro almas dispuestas para revelar todas mis verdades para hacer que la celestial Jerusalén resuene de mi completa gloria y todos los bienaventurados tomen parte en todas mis beatitudes quien como causa directa por haber conocido esa verdad y quien como causa indirecta por razón de aquella que la ha conocido en el volumen 17 también hay varios capítulos que hablan de esta vida de cielo está el capítulo 12 que habla de esa inmensa felicidad en el cielo que tendrá quien vivió en la divina voluntad en la tierra volumen 17 capítulo 12 de septiembre 11 de 1924 en el mismo volumen está el capítulo 31 que dice que la divina voluntad en el cielo es confirmante beatificante regocijante divinizante todo lo que produce en el alma que vive en ella y en este mismo volumen el capítulo 31 perdón el 31 fue el que dije bueno el 12 es lo de las verdades ¿verdad? el 31 en la divina voluntad es beatificante en el 45 habla de el hombre santo y feliz en el alma y bueno mayo 30 del 25 perdón es el capítulo 44 30 de mayo de 1925 el libre albedrío en el cielo y el vivir el divina voluntad en la tierra ella dice le dice a Luisa que se encuentra en las mismas condiciones de los bienaventurados ellos no han perdido el libre albedrío pues este es un don que di al hombre y lo que yo una vez doy no lo quito jamás en el cielo no ha entrado nunca la esclavitud soy Dios de hijos no de esclavos soy Rey que hago todo reinar no hay división entre mí y ellos pero en el cielo es tal y tanto el conocimiento de mis bienes de mi voluntad y de mi felicidad que todos quedan tan embelesados tan raptados y tan llenos hasta el borde que su voluntad no encuentra lugar para obrar están inmersos en los bienes infinitos de mi voluntad y esos bienes los lleva con una fuerza irresistible a usar de su voluntad como si no la tuvieran considerando esto para su suma fortuna y felicidad pero espontáneamente libres por eso vivir en la divina voluntad aquí en la tierra es empezar a vivir la vida del cielo porque es contemplar tanto la belleza de Dios desde aquí su bondad su inmensidad su amor que la voluntad humana pierde toda fuerza y ese conocimiento nos lleva a usar de nuestra voluntad como si no la tuviéramos porque nos dejamos seducir por esa divina voluntad conociendo el gran bien de mi voluntad aborreces la tuya y sin que nadie te esfuerce amas hacer la mía en vista del gran bien que te viene ahí empezamos la vida de los bienaventurados yo creo que en cada volumen encontramos mucho del cielo no alcanzamos a leerlo todo vamos a terminar estos numerales que hablan de la vida del cielo para entrar a hacer un receso la vida de los bienaventurados dice el numeral 1026 consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por cristo quien asocia a su glorificación celestial aquellos que han creído en el y que han permanecido fieles a su voluntad que es el cielo una comunidad la comunidad de los bienaventurados de todos los que están perfectamente incorporados a cristo cuando se habla de ese perfectamente es porque ya hay una perfecta purificación hay una unión y este misterio de comunión bienaventurada sobrepasa toda comprensión y toda representación cualquier cosa que nos imaginemos es una sombra sobrepasa toda comprensión así oigamos la experiencia de un bienaventurado así leamos tierna amada lo que nos imaginemos o oigamos nunca dirá la realidad porque todavía está limitada por los sentidos de la carne ¿no? solo cuando se rompan estos velos veremos a Dios tal cual es la escritura la escritura nos habla de ella en imágenes lo que ni el ojo vio ni el oído yo ni el corazón del hombre llegó lo que Dios preparó para los que le aman ¿cómo será? y el numeral 1028 Dios no puede ser visto tal cual es más que cuando el mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello y esta capacidad para ver a Dios tal cual es es lo que llamamos visión beatífica lo dice San Cipriano ¿no? ¿cuál no será tu gloria y tu dicha ser admitido a ver a Dios tener el honor de participar en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo el Señor tu Dios gozar en el reino de los cielos en compañía de los justos de los amigos de Dios las alegrías de la inmortalidad alcanzada en el cielo los bienaventurados continúan cumpliendo con alegría la voluntad de Dios ya lo leíamos en el volumen con relación a los demás hombres y a la creación entera ningún santo eso no hace más que la voluntad de Dios por eso los milagros de los que son canonizados son fruto de la voluntad de Dios que le dice a la iglesia te voy a mostrar que este ya está en el cielo ¿si? y su vida me fue muy grata entonces Dios accede a la intercesión que la iglesia solicita a través de ese santo Dios accede y dice si te voy a mostrar que si que su voluntad está unificada a la mía y que me complazco en el esa es la razón de ser de los milagros por eso hacen la voluntad de Dios con relación a los hombres y a la creación ya reinan con Cristo volumen 13 capítulo 54 como última nota creo que ya lo leímos bueno si ya ya vimos esa cita entonces dejamos allí tomamos un receso para volver a continuar con las otras verdades y a ¡Suscríbete al canal!